Javopa Media and Consulting Group presenta Este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Dominican View Tu país al día, de frente, un periodismo serio al servicio de la gente Muy buenas noches, amables televidentes Hoy viernes 10 de abril le traemos una entrega más de su revista semanal de frente Hoy lo vestimos de gala y ponemos la alfombra roja Porque traemos una gran personalidad dominicana, precandidata presidencial del PRM Que no va a hacer fuertes declaraciones Buenas noches, Narciso Sí, muy buenas noches Quiero empezar excusando a nuestro compañero Ramón Pagán Que por razones de trabajo tuvo que dejarnos otra vez Pero, qué bueno, porque en su ausencia tenemos una gran mujer Una persona que engalana este C Y nos llena de esperanza con ese verde que tiene hoy Muy buenas noches, amigos televidentes El programa de hoy vamos a tener a la doctora Gianilda Vásquez Precandidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno Quien está corriendo para esa posición En la convención que se celebrará el próximo 26 de abril Pero antes nosotros queremos hacer algunos comentarios Lo primero es que queremos pedir, hacer una petición pública Al presidente Danilo Medina Sánchez Y al doctor Roberto Rosario Tenemos fuertes problemas en el exterior con la sedulación Y ese es un problema que se ha creado porque no hay una voluntad política Para resolver el mismo Es la falta de personal para las juntas que sean habilitados En el estado de New Jersey hay dos centros habilitados que están preparados Pero no tienen el personal nombrado El problema es que de una población votante En la pasada contienda del 2012 De 34 mil personas registradas A la fecha, nueve meses después de abierta la primera oficina aquí en New Jersey Solamente hay inscrito unos 11 mil De manera que pensando y calculando que en diciembre de este mismo año Cierran el ciclo de sedulación Para la confesión del padrón electoral No tenemos tiempo suficiente para cubrir los 34 mil Sin contar con la proyección de un 20% Que estimamos que va a crecer la población votante Por eso reiteramos nuestro planteamiento al doctor Rosario De que por favor Los dominicanos en el exterior le aportamos a la economía dominicana 3.700 millones de dólares No es posible que se nos maltrate No es posible que no se nos tome en cuenta Así que le pedimos Que lo más pronto posible Se han nombrado el personal que necesita la Junta Para darle a los dominicanos El documento de identidad Cambiarle la cédula Porque el dominicano de aquí se va a Dominicana De vacaciones Y si no tiene la cédula nueva No puede hacer ninguna transacción Pero no hay el personal Y necesariamente Nosotros tenemos que exigirle Al gobierno dominicano Al presidente de la Junta Central Electoral Que esto se resuelva pero ya Pero por esa necesidad De tener ese documento Hasta para hacer negociación Comprar y vender propiedades Recibir herencia Entendemos que va a crecer más La población votante Porque antes la gente No, yo soy ciudadano Yo no necesito cédula No, ahora Todo el que tenga algo pendiente En la República Dominicana De negociación O adquisición de bienes Es una obligación Y el documento Por eso va a crecer más La población El registro de votantes Bueno Nuestro planteamiento Está hecho Queda abierto Y ojalá Que nuestra voz Se escuche Porque esto es una necesidad Bueno, Narciso Viviste La tercera visita Del embajador Norteamericano Con el procurador Haciendo un balance Sobre los casos De corrupción Que tiene la procuraduría Ojalá Que ese apoyo Que le da El embajador De los Estados Unidos Al procurador Sirva Para que Organismos judiciales Se den cuenta De que hay preocupación No solamente en el país Sino también en el exterior De lo que está pasando Con la judicatura dominicana No, y la visita Justamente el día siguiente De la apelación Del caso De Fili Bautista Aunque él dijo Que era Pasando revistas Vamos Mira, vamos ese tema A preguntarle a la doctora Que maneja Ese tema Porque ella es Una profesional De esa área Y creo que Con ella vamos a tener Bastante Que hablar Del tema de la corrupción Ya tenemos Hoy Teófilo De 10 De abril Entre hoy y mañana En la ciudad de Panamá Se está celebrando Lo que es La sexta Cumbre de las Américas Por primera vez Séptima Séptima Por primera vez Desde que se instituye La cumbre de las Américas Por la OEA Participa Todos los países Dices de América Como debe ser Una cumbre americana Sin exclusión En esta misma semana Controversia Controversia De la visita O encuentro Con el presidente De Cuba Y Obama Eso siempre Se va a dar Pero recuérdate Por ejemplo Que hace unos Tres programas Nosotros hablábamos De la decisión De la decisión de los Estados Unidos De la Casa Blanca De imponer sanciones A Venezuela Y de declarar A Venezuela Como un país Que afectaba La seguridad nacional De los Estados Unidos Para que esta cumbre Se lleve Con mayor Se le pueda sacar Mayor provecho La Casa Blanca Y yo para atrás Ese pronunciamiento Y ha dicho Que ya Venezuela No constituye Ninguna amenaza Para la seguridad nacional De los Estados Unidos Que nosotros Decíamos en ese momento Que era una locura Política Esa decisión Porque Nadie realmente Estaba de acuerdo Con ella Pero inclusive En este evento Hay una seguridad Extrema Pero hubo una protesta De 200 mil Venezolanos Claro A unos 10 minutos Están los Venezolanos Que están con el gobierno Y los que están En la oposición Están los cubanos Que están Con Fidel O con el gobierno Y los que están En la oposición Que son los grupos Antagónicos Que siempre se presentan En este tipo De cumbre Y de eventos Donde participan Estos países Bueno Narciso Vámonos a la pausa Y regresamos Con la Con nuestra invitada Estelar Vamos a recordarle A los amigos Televidente Que esta es La última semana Que usted tiene Para su declaración De impuesto Y su declaración De impuesto Que es La parte Con la que usted Tiene que cumplir En este país Solamente Profesionales Como Javitas Se lo pueden Se lo pueden Resolver Con Tío Fan No se puede jugar No Con el Tío San No se puede jugar Todo el mundo Antes del 15 15 días tope De abril Así que Vámonos a la pausa Y regresamos Y entonces Conversaremos con La doctora Janilda Vázquez Candidata presidencial Del partido Revolucionario Moderno Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar De la rutina Diaria Y relajar Tu cuerpo Mente Y espíritu Está en Abateas Nutricion And Spa El hombre Y la mujer De hoy Requieren De buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse Del estrés Para lograr Una mente sana Y un corazón Contento Abateas Nutricion And Spa Con su línea Exclusiva Luna De nutrición Y belleza Y salón anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutricion And Spa En el 1412 Main Avenue Clifton New Jersey 973 478 1009 Abateas Nutricion And Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo Y alma Javier Constructions Corporation Una empresa De familia Tu solución A tus proyectos De construcción Tus sueños Y nosotros Construimos Somos un equipo De profesionales Comprometidos Con el diseño Construcción Gerencia Y supervisión De proyectos Comerciales Y residenciales Nuestra prioridad Es la calidad La seguridad Y el bienestar De la gente Construyendo en armonía Con el medio ambiente 619 Crooks Avenue Clifton New Jersey Teléfono 973 928 3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction EnlaCosa EnlaCosa.com Tu periódico digital Número 1 En la web EnlaCosa.com Entérate de noticias nacionales e internacionales Parándola Deporte Chifre Y mucho más en la cosa punto com Con más de mil doscientas visitas diarias En la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web Anúnciate en la cosa punto com De frente analiza las noticias de la semana Y entrevista personalidades del ámbito político, social y económico A nivel local, nacional e internacional Desde una perspectiva clara, objetiva y profesional Con sus analistas Teófilo Javier, Ramón Pagán y Narciso Domínguez Sintonícenos este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche por Dominican View Tu país al día, de frente Un periodismo serio al servicio de la gente Y regresando luego de la pausa De frente tiene una mujer hermosa Que nos visita, precandidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno Que viene a dar fuertes declaraciones como prometimos Al inicio del programa Buenas noches, Yanis Lavasque Muy buenas noches, contentísima de compartir este espacio con ustedes De frente Y contigo, Javier, Narciso La verdad, contenta con todos los dominicanos que viven en esta ciudad En este país Que tanto orgullo llevan a la familia dominicana Que aportan tanto a la economía, como tú decías, Narciso Pero sobre todo que trabajan con tanta dignidad Y que nos hacen sentir orgullosos de ser dominicanos La comunidad dominicana es un orgullo Para nosotros, su impronta La forma como se respetan los dominicanos aquí Y como nosotros vemos su progreso cada día Muy contenta de estar por aquí Muchísimas gracias, Janilda Janilda Una panorámica de la situación dominicana en la actualidad Mira, nosotros tenemos un gobierno en estos momentos En términos políticos Me imagino que te refieres, ¿verdad? En términos políticos Tenemos una democracia muy imperfecta Muy manejada y manipulada Yo le digo que es un gobierno de maquillaje Un gobierno de cosmético Es como cuando tú tienes una pieza en bruto O un vehículo Y la empieza a poner el ferrer por fuera Pero por dentro está todo chocado Y lo que tienes es una especie de percepción De que las cosas están bien Cuando las cosas están muy mal Y por dentro todo funciona de manera caótica El presidente Danilo Medina ha logrado Con una gran inversión en materia comunicacional Manejar lo que se llama el neuromarketing El neuromarketing es la forma de cómo tú Manejas las emociones de la gente A través de la publicidad A través de lo que es el mercadeo de las cosas Tanto decir las cosas Y decirla de una manera que te llegue a la emoción Parecería que fuese cierto Que es verdad Pero cuando ves todos los indicadores Te das cuenta de la realidad Y sale el óxido Y la forma como el vehículo está chocado Por dentro que es como está el país Cuando miras la educación dominicana A pesar de la inversión que ha hecho el gobierno Es una educación de baja calidad Que no ha logrado llenar las expectativas De calidad que nosotros esperábamos que así fuese Acabamos de hacer una prueba Y estamos en los últimos lugares de calidad educativa Si miras la salud que es un problema serio La salud dominicana está gravemente afectada Por una ineficiencia del aparato gubernamental Prácticamente el 70% de nuestros hospitales Están inhabilitados por falta de servicios No hay cama, la gente está en unas condiciones precarias La salud no es gratuita Es una salud cara y mal servida Si miras el tema De la economía Propiamente estamos frente a un modelo Económico agotado Totalmente colapsado Un modelo económico que los propios PLDistas están viendo que es ineficiente Y por eso uno ve hasta Precandidatos del PLD Hablar del cambio de modelo económico Porque es un modelo que a pesar de la riqueza Que se exhibe a pesar del crecimiento económico No ha logrado un desarrollo humano Somos más pobres Y tenemos menos calidad en cada uno de los servicios Entonces es un modelo que está totalmente colapsado Está agotado Que hay que cambiarlo Se necesita un modelo de mayor redistribución De esos ingresos Para que haya una inclusión social Tenemos un país excluido totalmente En donde la mayoría del pueblo dominicano No tiene acceso Ni a servicios de calidad de educación Ni a servicios de agua potable Ni a vivienda Ni a ninguna de las cosas Que constitucionalmente tiene derecho Y que están consagradas en la constitución Como derechos fundamentales del ser humano Entonces esos son problemas graves Que hay que abordar Si a eso tú le sumas A la percepción de corrupción que hay De que es un gobierno No solamente del gobierno de Leonel Fernández El gobierno de Danilo Medina También se percibe como un gobierno corrupto Porque el país De acuerdo a los últimos estudios Que se han realizado en los últimos meses Está percibido como uno de los países Más corruptos del área Y además Tenemos un problema de impunidad Porque además de la corrupción Tampoco se persigue la corrupción No hay esquemas de control de la corrupción Y hay dos o tres organismos Instituciones que son puro Un bluff como le dicen Es decir que no hacen una función En términos de calidad De la investigación que se hace En términos de corrupción Tenemos una justicia colapsada Tenemos un gobierno que se ha blindado Un blindaje en términos Precisamente para evitar Que la persecución Con respecto a la corrupción Entonces se ha hecho un blindaje En términos legales Y las altas cortes Ha sido el escenario En donde lo podemos ver más Y para muestra Vasta varios botones Que hemos tenido No solamente con los casos Del PRD O de nosotros En contra del PRD Que fueron todos Asumidos Y legalizados Prácticamente por esa mafia Esa corporación PLDista Que tiene su cuna En el Tribunal Superior Electoral Sino también Por las últimas Sentencias Con los temas de corrupción Que ya ustedes están viendo Como ha puesto nervioso Hasta los organismos Internacionales Que esperaban Otros resultados De esas sentencias Pero Ese blindaje Si un miembro Del equipo político Del PLD Es el magistrado Que está juzgando Un caso De un compañero PLDista Ya nosotros podemos ver Que se puede esperar De un proceso como ese Esto es como la crónica De una muerte anunciada Todo el mundo sabía Lo que iba a pasar Pero no nos imaginábamos Que iban a tener El descaro De presentárselo De esa manera Al pueblo dominicano Algún bajadero Asumir algo Una sentencia Un poco más Menos Evidente Uno pudiera decir Pero Los PLDistas Han demostrado Que no tienen Ningún pudor A la hora de asumir Sus conveniencias Y sus estrategias Pretendieron Debaratar La democracia En la República Dominicana Crear un partido único Y el Partido Revolucionario Moderno Le ha salido Al frente a eso Y eso es una cosa Que el pueblo dominicano Está valorando Por eso Hoy somos El primer partido De la oposición En la República Dominicana Y creemos Y estamos seguros Que con el trabajo Unificado De cada uno De nosotros Y con los resultados Que vamos a tener Del próximo proceso Convencional Nos vamos a fortalecer Y este partido Volverá a ser La esperanza Del pueblo dominicano De tener el gobierno Que el pueblo dominicano Se merece Yanila Tú sabes En el exterior Tenemos unos 2 millones De dominicanos Los cuales Soportamos La economía Con nuestras remesas Con nuestras inversiones De que tenemos 10 mil pesos Vamos para allá Hacer algo Hacer algunas inversiones Que tenemos Un cordón umbilical Con República Dominicana Día a día A veces Ya las redes No dan las informaciones Inmediatas Y que soñamos La mayoría Con nuestro plan De retiro allá Y por la inseguridad Y los problemas Que hay Ya esos sueños Se han ido troncando ¿Sabe el PRM El compromiso Que tiene con el país? Donde la gente Ya quiere Un cambio Específico Que haya una transformación De nuestro país Mira Javier Nosotros tenemos Un gran compromiso Con la democracia Pero tenemos también Un compromiso Con no reeditar Los errores del pasado El pueblo dominicano No nos va a perdonar Que nos equivoquemos de nuevo Y nosotros estamos claros En eso Y estamos claros Los candidatos Estamos claros La dirección Tanto el compañero Hipólito Mejía El compañero Luis Abinader El compañero Amaury Que nos habla Estamos conscientes De que tenemos que salir Por la puerta grande De este proceso convencional De que tenemos que salir Fortalecidos Que aquí no habrán Perdedores Todos tenemos Ustedes tienen que hacer Un proceso De ganar-ganar Como yo lo llamo Un proceso En donde todo el mundo gane Porque usted va A tener una participación En la medida Que usted tenga Una participación En el proceso De la convención Yo creo que Es como una especie De proporcionalidad Que es la esencia De la democracia La participación De las mayorías Y también de las minorías Usted tiene La medida En que usted Sea capaz Por eso el Congreso Se constituye De espacios De equilibrio político Y yo creo que Eso es lo que estamos Construyendo Y esto está quedando bonito Hay que yo quiero Aprovechar Que usted nos den La oportunidad Para felicitar A todos los compañeros Miembros de la Comisión Nacional Organizadora Encabezado por Doña Milagro Ortiz Bosch Que ha hecho Un trabajo Extraordinario Ha trabajado Horas Hombre Increíble Esa es una comisión Que se reúne Todos los días A las 3 de la tarde Hasta las 7 de la noche Está trabajando A tiempo completo Dedicada totalmente A que esto sea un proceso A pesar de la rapidez Con la que se ha montado Porque es un partido nuevo Que todavía faltaban estructuras Y hacer todo eso En dos meses Si no es un récord Le queda cerca Y Doña Milagro Y todos los hombres Que están trabajando Y las mujeres Porque Doña Sonia Guzmán De Doña Sonia Guzmán También está Trabajando Arduamente En la Comisión Organizadora Han hecho un gran trabajo Así mismo Las comisiones locales Aquí en las sesionales Se está haciendo Un gran trabajo En todo el país Hay un activismo Impresionante Se ha pospuesto La inscripción De los compañeros Hasta el día 12 O sea Estamos a 10 Dos días más Para que hasta el próximo domingo Para que los compañeros Se inscriban Para que haya un dinamismo Para que no haya excusas Para poder Manejar Lo que es La participación Queremos una Una verdadera fiesta De la democracia En donde todos los PRMistas Podamos participar Y lo hagamos Como debe ser Ayer Ayer jueves Abateas Nutrition Nutrition and Spa El hombre y la mujer De hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición Y belleza Y salón anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-1009 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución A tus proyectos De construcción Tus sueños Y nosotros construimos Somos un equipo De profesionales Comprometidos con El diseño Construcción Gerencia y supervisión De proyectos comerciales Y residenciales Nuestra prioridad Es la calidad La seguridad Y el bienestar De la gente Construyendo en armonía Con el medio ambiente 619 Crooks Avenue Clifton, New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction En la cosa En la cosa punto com Tu periódico digital Número uno en la web En la cosa punto com Entérate de noticias Nacionales e internacionales Parándula Deporte Chiste Y mucho más En la cosa punto com Con más de 1200 visitas diarias En la cosa punto com Es el periódico digital Número uno en la web Anúnciate En la cosa punto com De frente Analiza las noticias De la semana Amigos televidentes Continuamos con Esta entrevista especial Que tenemos esta noche Yanilda Dejábamos una pregunta En el aire El PRM se puso la pila En esta semana Y vimos como Desde que se tomaron Las decisiones Fonestas El viernes 27 de marzo De declarar Un no al lugar A los Félix El PRM Ha tomado la decisión De tomar la calle Y protestar Explícanos algo Tú que estás en el país Y que manejas eso Mira Narciso Nosotros estamos demostrando Que la oposición Es importante En la articulación Del equilibrio democrático Lo primero que nosotros El primer gran triunfo Que tuvo el Partido Revolucionario moderno Y un poco Para irnos atrás Fue Protestar contra La ley electoral Que pretendía El PLD Agenciarse Un traje a la medida Hicimos una rueda De prensa Protestamos contra eso Y el PLD Se vio Obligado A retirarlo Del homicidio Ese Proyecto Motrenjo Que lo que pretendía Era un adefesio jurídico Totalmente Bueno pues Hoy estamos Consensuando una ley Electoral Una ley De partidos políticos Que realmente Responda a las necesidades Que tiene El país Y demostramos Que cuando la oposición Se empodera Y que nosotros Llegamos para ser El primer partido De oposición Y vamos a ser El primer partido Del país El PRM Llegó para quedarse Y esta vez Nosotros vamos a demostrar Que la oposición También Tiene que hacer su rol Porque nosotros Somos la voz De ese pueblo Que está ahí Ávido De que alguien Lo represente Y la indignación Generalizada Que causó Esa sentencia Esa decisión Es en los lugares Aunque todos Lo estuviéramos esperando Esa fue una decisión Que indignó Perdón Al pueblo dominicano En sentido general Dio como resultado Que el jueves pasado En la reunión De la comisión El martes pasado No este martes Sino el anterior De la semana pasada Es decir El martes De la semana santa Tomáramos la decisión De que Íbamos Todos los jueves En causar Protestas Y que íbamos A acompañar Al pueblo dominicano En sus demandas De un cambio radical De esas altas cortes De sistema De justicia De la república dominicana Empezamos el jueves pasado El jueves pasado Yo estuve Frente A la suprema corte De justicia Encabezando Todo el movimiento Estuvieron todos Los frentes de masa Estuvo el compañero Fafa Taveras Estuvo el compañero Jean Luis Rodrigo Como presidente De la juventud El frente de cultos Estuvo Sindical y laboral Estuvo el frente de abogados Es decir Todos los que fueron Los frentes de masa Y para este Este jueves pasado Programamos Todo lo que Era una caminata Hasta las gobernaciones Para protestar Un cambio En el sistema De justicia En la república dominicana Hay que recordar Que por ejemplo Algunas de las altas cortes Como es el tribunal superior electoral Es por cuatro años Y se vence en diciembre O sea que a ellos Les quedan sus días contados Y tendrá Que decidirse Por hombres y mujeres Que tengan el país En primer término Que son los que nosotros Necesitamos Para institucionalizar Nuestra nación Y para que nosotros Podamos tener Una fortaleza institucional Que tanta falta nos hace El PRM Se puso las pilas Ya ustedes vieron Lo que pasó ayer Hemos dado dos palos En términos de oposición Y ya ustedes van a ver Lo que va a seguir De ahora en adelante Cuando nosotros En apenas seis días más Elijamos nuestro candidato Y que yo espero Que sea yo Por supuesto Porque estamos compitiendo Y que nosotros Veinte días Bueno, dieciséis días Prácticamente Quiense días más Elijamos nuestro Nuestro candidato Nosotros vamos A la calle Vamos a articular Un discurso De oposición Contundente Vamos a presentarle Una propuesta De nación al país Y vamos a articular Un programa de gobierno Que realmente Llene las expectativas De todos los dominicanos Y sobre todo Que haya consecuencias De los hechos Nosotros hemos Tomado aquí Como frase De que mientras No haya consecuencias Las cosas van a seguir Por eso Yo me recuerdo Ahora recuerdo Hace unos días En Alemania La ministra De economía De Alemania Tres años De cárcel Por guardar En el baño De su casa Treinta mil Euro Pero el presidente De la suprema corte De Panamá Cinco años De cárcel Porque no pudo Justificar Tenencia De cinco millones De dólares En todas partes Escuchamos Que hay consecuencias De los hechos Exponibles Y en la república Dominicana Pero Narciso No es cuestión Tampoco de marco jurídico Es cuestión De voluntad política Tú puedes tener Todas las leyes Del mundo Y si no hay Voluntad política De que la cosa Se hace Porque nosotros Tenemos instituciones Esto no funciona Es que no hay Una voluntad política Porque hay que recordar Que los acuerdos De Danilo Medina Y Leónel Fernández Fue sobre la base De la impunidad Ese fue el acuerdo Político Más Contundente Que ya hemos podido Tener En la historia Política De la república Dominicana Eso fue un acuerdo De impunidad total Pero el primer discurso Que Dios De Danilo Medina Esto no iba a tirar Piedras para atrás Recuérdenlo Entonces eso está muy claro No hay un compromiso Contra la impunidad Y ese gobierno Ese dinero De la corrupción Es el que se lleva El dinero del desarrollo Por eso nosotros Aún Siendo el país Que más ha crecido De la región No hemos podido reducir Nuestros indicadores De pobreza No hemos podido reducir Los indicadores En nada Nosotros tenemos Una gran cantidad De jóvenes Que ni estudian Ni trabajan Uno de los más altos De toda América Latina Nosotros tenemos Una gran cantidad De más de 500 mil Profesionales Sin calidad académica Incluso nosotros Vimos un escándalo De los jóvenes Que trataron De hacer oposición Para entrar A unas residencias médicas Y no pasaron El examen Porque hay un problema De calidad De la educación Que hay que corregir Con una buena currícula Con inversión En eso Nosotros tenemos Problemas En términos de salud Porque tenemos Una salud curativa No preventiva Tenemos que invertir En una salud Que prevenga Las enfermedades Que es incluso Mucho más barata Que es el modelo Cubano De atención Médica Y que es un modelo Que ha dado resultados También En otros gobiernos Latinoamericanos Con muchísimo éxito Nosotros tenemos Problemas De los productores La mayoría De nuestros Productores Agrícolas Son importadores Porque le es más fácil Conseguir una licencia Que se la da El PLD Y Traer los productos Desde fuera Al país Que producirlo Le sale incluso Más barato Y menos riesgo Entonces nosotros Estamos importando Azúcar Cuando fuimos Los principales Productores de azúcar Nosotros estamos Importando Hasta tabaco Cacao Café Arroz Plátano Llegamos al colmo Nosotros de deportar Y esto Lacerando El sistema Productivo Nacional Entonces nosotros Tenemos un país Inviable Y esta es la La situación Que nosotros tenemos Ahora El PRM Va a cambiar Eso Y El pueblo dominicano Está viendo esa luz Al final del turno Que vamos Que representamos Nosotros Y nuestros Programas de gobierno Que tienen que ser Sobre la base Repetimos De invertir en la gente Y sobre la base De un gobierno Socialdemócrata Porque uno Incluso en las candidaturas Cuando nosotros Fuimos inscribir La candidatura Uno de los principales Ítens que había Era la propuesta De gobierno Que nosotros hacíamos La propuesta De todos los candidatos Y que tenía que ser Absolutamente regida Por los principios De la socialdemocracia Y Anilda Que es la inclusión social En donde tiene Su columna vertebral La diáspora Dominicana En el exterior Tiene una gran Preocupación Por el tema Haitiano Hay mucha Diversidad De opiniones Me gustaría saber Tu opinión al respecto Que dé claridad A toda nuestra audiencia Mira Javier Antes de contestarte El tema Haitiano Me decías Del problema De la inseguridad Que tienen los dominicanos En sus inversiones Que hacen fuera Y del problema Que hay con todas Las situaciones La inseguridad jurídica Es un problema No solamente para ustedes Sino para la inversión Extranjera Porque Estábamos la semana Pasada En Orlando Y nos decía Un compañero También preocupado De que con tanto esfuerzo Hizo su trabajo Para comprar Dos o tres viviendas Que la tiene alquilada Y que la gente Se cree que son de él O sea No hay una garantía No hay seguridad jurídica Y la seguridad jurídica Es imprescindible Para que los pueblos Se desarrollen Entonces eso Es muy importante Tomarlo en cuenta también Y bueno En cuanto al tema Haitiano El tema Haitiano Es un tema muy delicado Porque es muy sensible Y la gente Confunde mucho El tema Del anti-haitianismo Con el tema De la nacionalidad Y esto O el de nacionalismo Que es el punto ¿Qué pienso yo Como precandidata Como una persona Que quiere gobernar su país? Que el tema haitiano Hay que abordarlo Con responsabilidad Nosotros tenemos Un gobierno irresponsable Los gobiernos del PLED Han permitido Más de 425 mil haitianos En los últimos 10 años Que es un escándalo Totalmente ilegales Sin ningún control Entrando Nosotros vemos Las calles Copadas De ciudadanos haitianos Ilegales ¿Qué nosotros pensamos? Primero que tenemos Una situación Tenemos una demanda laboral Necesitamos La mano de obra Haitiana Bueno pues entonces Hagamos un inventario De cuál es la necesidad Laboral que hay En cada uno de los sectores En el sector de la construcción ¿Cuánta es la demanda laboral Que tenemos? Bueno Tenemos una demanda laboral De 50 mil De 100 mil Bueno pues Carneticémoslo Hagámosle una visa De trabajo Cobrémosle por esa visa Y tengamos A los ciudadanos haitianos Carnetizados Son haitianos Y están viviendo aquí En la República Dominicana Con su visa De trabajo Como hace el gobierno De norteamericano Ustedes tienen que tener Un contrato de trabajo Entonces La asociación De constructores Tiene que darle Ese aval Para que usted pueda Accesar a través de eso Y así sabe el gobierno ¿Cuántos son y dónde están? Así están ¿Quiénes son y dónde están? Lo mismo para el sector agrícola Y lo mismo para el sector turístico El sector de servicios El que no esté en esos sectores No puede estar en el país Tiene que ser deportado Porque es ilegal Está ilegal en el país Entonces Eso es un asunto Que tenemos que abordarlo Con mucha responsabilidad ¿Qué otra cosa haría yo? Bueno Yo haría un muro Pero de zonas francas Un muro de contención Que contenga Tanto a los dominicanos Para que no emigren Como a los haitianos Para que no vengan A la República Dominicana Zona franca Con muchísimos incentivos Fronterizos Para que la gente Se quede ahí Que sería como una especie De control completo Yo digo que un muro De zonas francas Que un muro de producción Otra cosa que haría Con el tema de la medicina Haría cuatro hospitales regionales Especialmente De ginecostreta Y también de pediatría En donde La medicina Sea también Una parte de ingreso Para el gobierno Porque las parturientas Aitiana le cobran Por ir a los hospitales nuestros Y nosotros no tenemos Ningún beneficio Como país Entonces Bueno se le pone un precio ¿Cuánto cuesta parir? Mil dólares Bueno pues entonces Se le cobran Mil quinientos dólares Y el gobierno Recibe un beneficio Por eso usted viene Da luz Y vuelve a su país Y registra a su hijo Yo pienso que hay soluciones Para todo Lo que tenemos que ser creativos Tenemos que tener claro Cuáles son los problemas Y identificar Cuáles pudieran ser Sus causas Para mí el tema haitiano Es un tema muy delicado La gente confunde El tema del nacionalismo extremo De los ultranacionales Con el tema haitiano Pero realmente Haití es nuestro principal Socio comercial Nuestro principal comprador Y nosotros también Yo abogo Y entiendo que debemos tener Un tratado de libre comercio Con Haití Que nos permita Un tránsito De nuestras mercancías Libres de impuestos Y de aranceles Eso también sería importantísimo Para el desarrollo Nuestro como país Y como nación Tenemos nosotros Que incentivar El aparato productivo Porque tenemos A quien colocar Nuestros productos Ahí mismo A bajo costo Y con una demanda Extraordinaria Yarela Nos vamos a la pausa Tú sabes Que tenemos compromiso Y regresamos No se nos vayan Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar De la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition and Spa El hombre y la mujer de hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición y belleza Y salón anexo Para el cuidado de tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-1009 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución A tus proyectos de construcción Tus sueños Y nosotros construimos Somos un equipo De profesionales Comprometidos con El diseño Construcción Gerencia y supervisión De proyectos comerciales Y residenciales Nuestra prioridad Es la calidad La seguridad Y el bienestar De la gente Construyendo en armonía Con el medio ambiente 619 Crooks Avenue Clifton, New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction En la Cosa En la Cosa En la Cosa De la Semana Y entrevista personalidades Del ámbito político Social y económico A nivel local Nacional e internacional Desde una perspectiva Clara Objetiva y profesional Con sus analistas Teófilo Javier Ramón Pagán Y Narciso Domínguez Sintonícenos Este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche Por Dominican View Tu país al día De frente Un periodismo serio Al servicio de la gente Y regresando Luego de la pausa Continuamos con Dianinda Vázquez La precandidata A presidencia De la República Del Partido Ruliana Moreno Dianinda Sabemos que en los últimos 10 años La migración Hacía el 60% De los jóvenes Que vienen ya Profesionales Tanto muchos En los Estados Unidos Que han venido Creándole espacios Porque ya vienen preparados A ningún costo ¿Usted tiene un plan Específico Para esa parte Tengan empleo De calidad En la República Dominicana? Mira Esa es una de mis Grandes preocupaciones La fuga de cerebro Como nosotros decimos De talentos El Estado Dominicano Invierte una gran cantidad De dinero En educarlos A pesar de que Tenemos que seguir Trabajando En la calidad educativa En especializarlos Inclusive Y luego No tienen Las demandas Laborales Para ellos O sea No tienen Los focos De trabajo Eso es una gran Preocupación Que nosotros Tenemos que ponerle Especial atención Porque nuestros jóvenes Están emigrando Están emigrando A otras ciudades En donde tienen Mayores oportunidades Y eso es Una situación Grave Para nuestra economía Y para nuestro desarrollo Nosotros entendemos Que los jóvenes Tienen que tener Tener oportunidades Incluso con el Emprendedurismo Vamos a focalizarlos En esos jóvenes Que nosotros pretendemos Que a través del Infotec Todos nuestros barrios Se llenen de cursos Que nosotros podamos Darles No solamente Cursos De 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 aprendizaje De un oficio Concreto Por ejemplo Si van a aprender A arreglar celulares Que usted también Le dé el curso De inversión financiera Porque ¿Qué es lo que pasa Con los pobres? Que los pobres Cuando tienen un negocio Se lo comen El dinero del negocio Entonces Hay que educarlo Financieramente Hay que educarlo En gerencia Cómo gerenciar Cómo administrar El dinero Y también Hay que financiarle Porque es Todo un combo Si no Si hacen una cosa Y no la dejan de hacer Entonces Todo se cae Decía Sergio Miguel Sánchez Que Que estaba Que está con nosotros Y que es parte del equipo Que El gobierno dominicano Hice una inversión En la cebolla Usted hace una inversión En pequeños productores En cebolla Y si usted no le busca Mercado para esa cebolla Entonces usted va a tener Grandes Quiebras De productores Usted tiene que Pensar Cuando usted El Estado Tiene que ser facilitador Pero facilitador En toda La En todo el nivel Del esquema Desde que usted Va a iniciar El proceso Hasta El producto final Si usted Va a producir Usted va a incentivar Los pequeños productores Y usted va a producir Por ejemplo Biscochos Usted tiene que Garantizarle Que le compren Los bizcochos Después Porque si no Entonces ¿Qué capacidad Va a tener ¿Qué capacidad va a tener De poder Ubicar Las mercancías O las cosas Que producen Entonces tiene que Hacer todo un proceso De engranaje Del Estado Que acompañe Es un acompañamiento El Estado debe De acompañar Ese proceso No es que se lo haga Es que lo acompañe Hasta que El ciudadano Hasta que El emprendedor Empiece ya Por sí mismo A salir de eso Tiene que haber Un acompañamiento Entonces nosotros Creemos mucho en eso Y los jóvenes Tienen que Tener esas oportunidades El primer empleo Incentivo Para la gente Que es del primer empleo A la juventud Especialmente Esos muchachos Con tantos talentos Van a tener Un incentivo De exención Impositiva Para Nosotros creemos En eso Porque eso es Una inversión Que el Estado hace Y que va a ser También una inversión Para el país Porque repetimos Son millones de dólares Que se pierden En la fuga De cerebros En la fuga De talentos De nuestros jóvenes Que emigran A otros países Y Anila Ya el 26 Ya está aquí Ya está aquí el 26 Pero una preguntita Antes de hablar Del proceso convencional ¿Está la República Dominicana Preparada Para tener Una mujer de presidente? Mira Si tú supieras Que nosotros Estamos Presentando Esta propuesta Y es una propuesta La política es ciencia Ya nosotros Ya nosotros No podemos improvisar Y lo primero Que hicimos Es un estudio De mercado Ese estudio De mercado Nos arrojó Que más del 80% De los dominicanos Piensa que ya está lista Para que una mujer Gobierne Los destinos del país Cada vez Los dominicanos Creen más En las mujeres Las contratan más Las valoran más En términos De recursos humanos Y lo que estamos buscando Es una persona Que administre el Estado Entonces cuando usted Va a contratar ¿Quién le va a administrar? Usted tiene que contratar A la mejor ¿Verdad que sí? Porque usted lo que está Es gestionando Un servidor público Que es una forma Distinta de ver las cosas Si usted va A votar Por un Digamos que Por un Congresista Usted va A ceder Porque es un Estado De representación Entonces usted Tiene que elegir El mejor Porque es quien Lo va a representar A usted Es como si usted Lo estuviera contratando Porque usted Le está pagando Con sus impuestos A ese servidor público Entonces la gente Tiene que tener Un concepto distinto De servidor Usted va a servir Pero usted Está pago Por esa persona Que usted va a servir Entonces tiene que Tiene que ser Un servicio de calidad Y yo creo que Esos compañeros Esos hombres Que están confiando Tanto en mujeres Y los países Que han confiado en mujeres Les ha ido muy bien Porque sus economías Han avanzado Porque son mujeres Que han dado la talla No por ser mujeres Sino porque se han preparado Porque no creo Que sea solo por ser mujer Sino porque es una Combinación De cosas Que la mujer De hoy Lo ha entendido Lo ha comprendido Y se está preparando Para enfrentar los retos Que esta sociedad Le está imponiendo No solamente En nuestro país Que ha avanzado mucho Nosotros tenemos Por ejemplo El caso Tenemos Una de las empresas Más grandes De nuestro país Y me permiten Hacer un anuncio La sociedad Industrial Dominicana Por primera vez Tiene una mujer Su consejo Y hubo que cambiar El nombre Del CONED El Consejo Nacional De Hombres De Empresas Porque la paliza Lo dirigió Y las principales Organizaciones De la sociedad civil En nuestro país Hoy están dirigidas Por mujeres La asociación De Ángel Participación Ciudadana Hay una gran Cantidad de mujeres Bueno Por la convención También más mujeres Van a participar Y más mujeres Tienen que entender Que los espacios Tenemos que procurarlos Por nosotras mismas Yo creo que Nuestra participación En la convención Abrirá muchas puertas Es como una especie De atrévete Si podemos Vamos por más Las mujeres Y yo espero Que esto sea un incentivo Para que haya más mujeres Que aspiren a regidoras Más mujeres Que aspiren a diputadas Más mujeres Que aspiren a senadoras Y más mujeres Más poder Y más poder Más calidad de poder Porque las mujeres Tenemos ese plus Ese adicional Ese recurso extra Que nos lo da Nuestra capacidad De multiplicarnos De hacer más cosas A la vez Y hemos demostrado Que somos buenas Administradoras Así que yo creo Que en este proceso Convencional Yo hago un llamado A que la comunidad Dominicana Se integre A que seamos parte Del cambio Y nosotros tenemos Una gran oportunidad Como país De hacer el mejor gobierno Que haya podido tener La República Dominicana Somos un gran país Un país que a pesar De todo el panorama Que hemos dicho aquí Es un país Que ha crecido más Que todos los países Del área Necesitamos Que eso Se convierta En desarrollo humano Invertir en la gente Hacer los co-gobiernos Que Peña Gómez Nos enseñó Esa especie De gobierno Compartido Que es una especie De sociedad Del sector privado Con el sector público Para que entre todos Construyamos esa nación Que queremos Yo tengo mucha fe Que podemos tener Ese país Que nosotros queremos Queremos un país grande Pero nosotros soñamos Con ese país Pero además Nos merecemos Ese país Porque los dominicanos Somos luchadores Los dominicanos Hemos hecho Hemos sido capaces De reinventarnos Y nosotros Nos merecemos Tener un mejor país Un país Rico Muy mal administrado Tenemos que administrar Lo mejor Tenemos que invertir En la gente Como nos enseñó El doctor José Francisco Peña Gómez Por y para la gente A eso aspiramos Mucha participación Esperamos que En 16 días Apenas Aquí En New Jersey En todos los Estados Unidos Y en todo el país En República Dominicana Creo que las sesionales De Europa No van a convencionar Porque hubieron Algunos problemas De estructuras allá Pero después En todos los demás Lugares Se va a convencionar Participemos Esto será un preámbulo Le vamos a mandar Un gran aviso Al PLD De lo que les espera El próximo año En las elecciones Cuando serán desplazados Del Estado Esta corporación Peledeísta Mafiosa Y corrupta Hay que sacarla Del poder Y lo vamos a hacer juntos Si podemos Bueno Yanilda De Frente Se siente muy agradecido Que haya afectado Nuestra invitación Este Tu programa Cuando Esté con Poletaria Estará con nosotros Y te agradecemos Infinitamente Tu participación Para Nuestro Televidente Y sobre todo El compromiso De que cuando Sea candidata Al primer programa Que debe venir En el exterior Sea de frente Y bueno Decirle a todos A todos los amigos Que nos ven A todos los dominicanos De esta urbe Que dentro de 16 días Voten por Yanilda En la número 4 En la boleta Nosotros Todos los compañeros Son buenos Yo quiero decir algo Si me permiten Brevísimo Esto es un partido Que tiene Es el único partido Del sistema Que tiene un abanico De opciones Y que se le está Presentando al país Yo siempre digo Si usted quiere Un candidato Joviar Un candidato Con sabor a pueblo Si usted quiere Un candidato Que Bueno Que le enciende Verdad Con ese verbo Que tiene Usted tiene El compañero Hipólito Mejía Si usted tiene Un candidato Que representa La clase media Que es intelectual Que es un gran Revolucionario De toda la vida Como lo es El compañero Luis Abinadera Y tiene una opción Que representa El empresariado Que representa Todo Si usted quiere Un intelectual Que representa Las luchas Antitrujillistas Un intelectual Académico Un compañero De toda la vida De mil batallas Y tiene el compañero Amaury Justo Varte Pero si usted quiere Una mujer Trabajadora Luchadora Una mujer Que representa La mujer dominicana En todas sus partes Que representa Ese 42% De mujeres Que son cabezas De familia Si usted quiere Una mujer Que de verdad Sabe lo que hay que hacer Entonces debe gustar Porque a Nira Todos son buenos Pero por supuesto Ellos son mejor Te deseamos La mayoría de la suerte Así que ya ustedes saben Ojalá poder contar Con ustedes Muchísimas gracias En el número 4 De La Boleta Estaremos ahí Participando En esta comisión Buenas noches Narciso Así que hasta el próximo viernes Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar de la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition and Spa El hombre y la mujer de hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición y belleza Y salón anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución A tus proyectos De construcción Tus sueños Y nosotros construimos Somos un equipo De profesionales Comprometidos Con el diseño Construcción Gerencia y supervisión De proyectos comerciales Y residenciales Nuestra prioridad Es la calidad La seguridad Y el bienestar De la gente Construyendo en armonía Con el medio ambiente 619 Crooks Avenue Clifton, New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction En la Cosa En la Cosa punto com Tu periódico digital Número uno en la web En la Cosa punto com Entérate de noticias Nacionales e internacionales Farándula Deporte Chiste Y mucho más En la Cosa punto com Con más de 1200 visitas diarias En la Cosa punto com Es el periódico digital Número uno en la web Anúnciate En la Cosa punto com De Frente, analiza las noticias de la semana y entrevista personalidades del ámbito político, social y económico a nivel local, nacional e internacional desde una perspectiva clara, objetiva y profesional con sus analistas Teófilo Javier, Ramón Pagani y Narciso Domínguez Sintonícenos este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Dominican View Tu país al día, De Frente Un periodismo serio al servicio de la gente